¡Hola soldados! ¿Cómo están? Yo soy Jansh, el Cazador, y les doy la bienvenida a esta nueva temporada 4 de Call of Duty Mobile 2023, Revuelta Oculta. Vamos a ver lo espectacular que nos espera para esta gran temporada, que se viene con todo, se ve que viene con todo. Muchísimas gracias a los que nos apoyan en este directo, nos reciben con el pase de las Fuerzas Terrestres, por suscribirse. Es muy buena opción los que quieran comprar este pase de Fuerzas Terrestres, porque te dan un montón de cosas. Te dan un personaje exclusivo, un arma exclusiva que no está tan buena, pero igual allí está la mochila. Y bueno, dentro de todo lo bueno, yo creo que el personaje está muy bien. Te dan 10% de puntos adicionales de armas, y al parecer de jugador también te dan. Te dan el pase de batalla y te dan descuento en 3 aperturas de 30 cajas. Así que la verdad está bastante espectacular. Tenemos a Rivas, Blight en su uniforme predeterminado. Ahorita la vemos con más detalle porque no se me han descargado. La Pacekeeper y la mochila. Vamos a descargar recursos. Yo recuerdo que ya tenía todo. Pero no. Así que, ay que vergüenza, discúlpenme que les presente así el pase de batalla. Porque no se ha descargado. Yo me acuerdo que ya se había descargado todo. Ya casi no he abierto esto. Y bueno, pues vamos aquí a ver el trailercito. Y vemos todo lo que viene en este espectacular pase de batalla. Que pues viene este personaje de la chica. No me acuerdo cómo se llama. Parece de una ruleta. Parece, sí parece de una ruleta. A mí me encantó este personaje. Por allí tengan cuidado con la desinformación. En un grupo por ahí de filtradores. El cual yo confiaba mucho. Y actualmente ya no confío. Porque lo único que hacen es informar. Me habían dicho que este vato, el Reaper, era el... ¿Cómo se llama? El templario. Cosa que vean que no es cierto. Yo le dije que era el Reaper. Y al final, por decir que era el Reaper, me banearon. Y al final tenía la razón. Pero bueno. No confíen tanto en los otros grupos estafadores, por favor. Eso sí les pido. Y bueno pues, nos vamos entonces a ver lo de las Fuerzas Especiales Terrestres. A ver el personaje. Ahora sí ya se nos descargó muy bien. Y bueno pues, allí está Rivas. La verdad está muy bien. Como siempre, son personajes exclusivos. Y este pase de las Fuerzas Terrestres vale completamente la pena. Además mencionar que incluso te dan cupones para... Para ruletas, para cajas, para cajas de la suerte. Te dan un montón de cosas. Y a mí me encanta esto. Luego en el nivel 1 del pase de batalla. Te dan un Reaper muy elegante. Muy espectacular. La verdad está genial. Wow. Este Reaper me encantó demasiado. La Manowar. La tarjeta de visita. Bastante bien. Todos los code points para el siguiente pase de batalla. Por supuesto, 10 de 10. La avatar, la mochila. En el nivel 10 te dan a este Caballero Brute. Caballero Brute. Está muy bien. Está muy bien. Pasable. Pasable. La Kilo 141. Wow. Espectacular. Le cambiaron la mira. Y es muy premium. O sea, esto parece de caja. Esto definitivamente parece de caja. Wow. Espectacular la Kilo 141. ¿Qué opinan ustedes de esto? De la Kilo 141. En el nivel 14 del pase de batalla. Está la Onda Sónica. Esto hace que. La vamos a probar cuando la tengamos. En una partida de Battle Royale. Esto hace que cuando un enemigo esté cerca. Lo empujes. Y cuando te lancen una granada. Desde lejos. O te estén snipeando. Repelas todas las balas. Y las granadas de fragmentación. Esto me parece increíble. Después tenemos en el nivel 15. La muleta de morciélago. En el nivel 20. Tenemos este gesto. Wow. Este es el gesto del pase de batalla. Oh. Me encanta. Me encanta. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Me encanta. En el nivel 21. Tenemos la nueva arma. OTS9. Un subfusil brutal. Que lo vamos a estar probando. En cuanto lo tengamos. En el nivel 29. Tenemos la lapa. A ver. Vamos a ver esta lapa. No le cambiaron tanto la mira. Pero no, no me gustó. Definitivamente está la lapa. Creo que no me gustó. Por la mira. Por la mira. Simplemente por eso. En el nivel 34. Tenemos otro recolor. Del American Bulldog. Yo creo que este es de mis personajes. Menos favoritos del pase de batalla. Porque ya no lo pusieron dos veces. Y simplemente es un recolor. Y no, no está chido. PP19. Bison. Está pasable. Está en toques dorados. Y esto me encanta. Finalmente tenemos en los niveles posteriores. En el nivel 50. Tenemos el arma de la DRH. Que la verdad me encantó. Tiene una mira bastante buena. Yo creo que sí está muy buena la DRH. Que recordemos. En esta temporada. Está potente. Está buceada. Así que aprovechenla. Porque está muy buena la DRH. En el nivel 50. También tenemos a Dame. A Dame. Ah. Este personaje es brutal. Oye. Oigan. Parece este personaje. A un personaje de ruleta. Que hablando de ruletas. El día viernes. Viene la ruleta de la Mantaray legendaria. ¿Quién de ustedes la va a comprar? A ver. Díganme aquí en el chat. ¿Quién la va a comprar? Aquí su servilleta la va a comprar. Y espero que no se pierdan. Ese video. O ese directo. Lo más seguro es que sea directo. Ese viernes. Girándole toda la ruleta. De la Mantaray legendaria. La verdad. A mí me encantó. Y bueno. Pues yo creo que es la primera ruleta. Que por mis medios. Voy a comprar mi primera ruleta. Por mis medios. Así que muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Tenemos un cómic nuevo. En cuanto a los eventos. Primera vez que nos quitan eventos. De inicio de temporada. No tenemos eventos. Más que lo de reserva de temporada. Esto va de mal en peor. Recordemos. La primera vez que pusieron. 280 puntos por lectura de los cómics. Nos ponían un arma épica. En la anterior temporada. Simplemente nos pusieron un arma verde. Y en esta ocasión un cuchillo. Lo cual. Digo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la calidad de las recompensas? O sea. Vamos de mal en peor en esto. En esto definitivamente. Vamos muy mal. En la tienda de créditos. Pueden adquirir el Tanktor. Los que no completaron el evento. Pueden adquirir el Tanktor. Y también tenemos. Cajas gratis. Pero no son diferentes. Son las mismas de la temporada anterior. Y tenemos este amuleto. De una llanta. De una rueda de coche. En el personaje de inicio de sesión diario. La temporada está larga. 34 días. Un poco. 4 días más de un mes. En el día 24. Nos van a dar este propet. Que la verdad. Está más o menos bueno. Y porque. Tiene como que una armadura dorada. Y eso me encanta bastante. Que tengo una armadura dorada. Y bueno. Pues. ¿Qué más me falta ver? Dentro de todo esto. Ah. Las misiones diarias. Ok. Vamos a ver las misiones diarias. A ver qué hay. De caja. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué tal ustedes? ¿Cuánto le ponen? A mí me encantó la temporada. Me gustaron los personajes. No estuvo. Tan. Tan high. Pero. Pero tampoco estuvo tan mala. Yo le doy un. 7 o 8. ¿Ustedes? ¿Qué tanto le ponen? A esta temporada. La verdad. Va a ser algo larga. Y espero que nos sorprendan. Con. Eventos temáticos. Muy buenos. Que ya lo estaremos esperando. A lo largo de la temporada. Les invito a que vayan a ver. El video. En donde presento. Toda la temporada. En un solo video. Que. Que lo subí. Hace unos instantes. Y los invito. A que lo vayan a ver. Terminando este directo. Yo soy Ángel Cazador. Muchísimas gracias. Por acompañarme. La mejor comunidad. De Call of Duty Mobile. Y como siempre. Son ustedes. Vamos a leer los comentarios. A ver. Que nos están.